Es mediodía y sale pronto de la escuela para ir directo a casa Voy de comida, mamá tiene unas galletas, le da un beso y la abraza Pide permiso para ir con sus amigos que juegan sonrientes Delante un muro que pintaron de oscuro y nombres de inocentes De solas olvido ofreciendo su ayuda de forma voluntaria Siempre pensó mejor estar a la altura que presa en sus batallas Desde pequeñas el orgullo del padre que ama a su valencia Salir corriendo levantando los brazos de vuelta a la rutina, de vuelta a la rutina Prende un mundo entre cuatro paredes donde el miedo les echa a las redes Decidieron que es mejor soñar que aprender a matar Escogieron pintar con pinceles de colores y os amaneceres Aprendieron que es mejor luchar que dejarse llevar Llega el silencio con el primer impacto El niño cae al suelo En el infierno siempre sobran milagros Se acerca a socorrerlo Solo es capaz de ver que sigue sangrando De pronto le arde el pecho El uniforme no detiene el disparo Ni a quien quiera hacerlo 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 En un mundo entre cuatro paredes Donde el miedo les echa a las redes Decidieron que es mejor soñar que aprender a matar Decidieron que es mejor soñar que aprender a matar Escogieron pintar con pinceles de colores y os amaneceres Aprendieron que es mejor luchar que dejarse llevar En un mundo entre cuatro paredes donde el miedo les echa a las redes Decidieron que es mejor soñar que aprender a matar Escogieron pintar con pinceles de colores y os amaneceres Aprendieron que es mejor luchar que dejarse llevar En un mundo entre cuatro paredes que se separa Escogieron pintar con pinceles de colores y os amaneceres Bien buen islandero esp Candanita